Ay, amor, yo sería como el viento, libre, libre. Ay, amor, si tan solo me dieras un poquito de ternura. Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna y allí contarte un secreto, que me contaran tus penas y que la noche sea oscura para robarme tus besos. Que Dios te puso en mi camino para quererte hasta la muerte. Será la luz de mi camino, solo tú cambiarás mi suerte. Será mi sol, será mi luna, será mi mar, será mi lluvia. Será mi amor, mi sentimiento, cada segundo de mi tiempo. Ay, dime que me quiere, dime que me ama, que también me sueña, que también me extraña. Dime que me quiere, dime que me ama, que también me sueña, que también me extraña.